Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en la búsqueda de un documento muy extraño, misterioso, enigmático, fascinante e indecifrable. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube que es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decía que este es uno de esos documentos extraños, fascinantes, enigmáticos, misterioso e indecifrable. Se supone que todo esto comenzó en 1290, cuando Roger Bacon escribió un manuscrito en un idioma supremamente extraño que nadie podía entender. Y al no poder ser descifrado, y mucho más, si provenía de un individuo que en ese momento era considerado un nigromante, Roger Bacon, o sea, hechicero, la iglesia lo tenía en la mira. Y lo tenía en la mira porque él era un polímata, es decir, dominaba todas las ciencias. Era astrólogo, era astrónomo, era alquimista, era botánico, era médico, sabía de todo. Y por lo tanto, para el común del pueblo, alguien tan superdotado, necesariamente tenía que tener un pacto con el demonio. Pues entonces lo persiguieron a él y murió en 1294. El documento quedó y no se sabe cómo la iglesia logró apoderarse del documento. Y el papa Inocencio VI mandó a quemarlo en el año 1350. Pero al parecer, a quien le había ordenado quemarlo, o le pagaron por voluntad propia, o quién sabe en qué circunstancias, no quiso quemar el documento, sino que lo llevó a un monasterio, un pequeño monasterio en Inglaterra, y en su biblioteca lo dejó. Allá quedó olvidado, en el siglo XVI, durante el reinado de Enrique VIII, el duque de Northern Berlin, que era uno de los señores feudales más poderosos, y era muy aficionado a atacar a los castillos y de los otros señores feudales, pues atacó ahí donde estaba ese monasterio, se tomó ese feudo, y dentro del monasterio, fue a la biblioteca y encontró este documento. Como él era aficionado también a esos escritos extraños que regularmente se asociaban con alquimia, con el arte de convertir metales viles en oro y cosas por el estilo, él dijo, encontré aquí un tesoro y se lo llevó. Y llamó a su amigo, el doctor John Lee, otro personaje extraño, polímata, dominaba todas las ciencias, astrólogo, astrónomo, matemático, especialista en geometría, alquimista, médico, y le entregó el documento. Eso es para que él lo descifrara, porque además era criptógrafo, pero además de criptógrafo, era el padre de la esteganografía. La esteganografía es la ciencia según la cual uno puede construir un mensaje escrito de una manera cifrada e introducirlo en un texto y ocultarlo de tal manera que nadie puede entenderlo, nadie puede encontrarlo, y por lo tanto nadie puede descifrarlo. Le llevó el documento a John Lee y John Lee se puso a mirarlo y resulta que John Lee sí entendió algunas cosas, por su conocimiento de esta ciencia, lo mismo que de la criptografía. Pero aparte de eso, porque él, como Roger Bacon en su momento, porque resulta que cuando Roger Bacon estaba también en la plenitud de su producción, se cuenta que iban regularmente a visitarlo unos personajes muy extraños con los que se encontraba habitualmente en la noche y al descampado, y por eso decían también que tenía pacto con el demonio. Y resulta que él decía que eran seres que habían venido del espacio exterior y que le estaban enseñando cosas. Y entonces ellos, al parecer, le daban, le transferían secretos, le contaban cosas, pero al mismo tiempo le enseñaron el idioma enoquiano. ¿Recuerdan ustedes que Enoch, yo hablé de él recientemente, fue el primer astronauta? Trajeron de regreso sus guías, lo depositaron en la Tierra y le dijeron tienes un año para escribir todo lo que has visto y todo el conocimiento que hay en la Tierra y todo, todo, absolutamente todo tienes que compilarlo en varios libros. El mismo Enoch dice que escribió 360 libros. ¿Qué tanto sea cierto o no? Bueno, pero los escribió en un lenguaje que ellos, los visitantes del espacio exterior, le habían enseñado. Indescifrable para cualquier ser humano. Entonces a ese idioma se le llamó el idioma enoquiano. Pues entonces Bacon había recibido ese conocimiento. Pero resulta que ahora John Dee, a quien le había sido regalado este documento por parte del duque de Northumberland, él en todos sus experimentos cuenta que lo abordaban también visitantes del espacio exterior y que una noche llegaron dos y le entregaron un trozo de antracita, un material que se puede pulir perfectamente y convertir en espejo. De hecho, lo usaban como espejo en la antigüedad. Pues dos visitantes extraños le regalaron un trozo de antracita y le dijeron, en este espejo usted puede ver todo el universo. ¿Cómo es? ¿En dónde está? Lo que quiera ver lo puede ver ahí. Además, a través de este espejo te puedes comunicar con los visitantes del espacio exterior. Y ellos le enseñaron el lenguaje enoquiano. Entonces, Roger Bacon lo sabía, John Dee lo sabía. Por lo tanto, John Dee pudo descifrar parte de lo que había hecho Roger Bacon con ese documento. Sin embargo, John Dee, cuando logró leer buena parte de este documento, quedó sobrecogido. Tenía pánico físico. Y pánico físico porque lo que estaba contenido allí era tan supremamente peligroso que hasta podía destruir la Tierra, comentaba él, en círculos íntimos. Por lo tanto, John Dee lo que hizo fue enrevesar más el texto para protegerlo de cualquiera que pudiera descifrarlo posteriormente y pudiera utilizar ese conocimiento, quién sabe, para destruir qué. Entonces, él lo enrevesó con ese lenguaje enoquiano que lo hizo mucho más intrincado. Como este hombre era tan importante y era un polímata, como le decía, la iglesia lo tenía en la mira, estábamos en la época de la Inquisición y por lo tanto le seguían los pasos. Y esto significaba también que no solamente la iglesia le seguía los pasos, sino que era en aquella época común, normal, que los fanáticos fueran casi que enviados por la misma Inquisición para atemorizar al individuo que era acusado. Y en una de esas cuenta el hijo de John Dee que una turba fanática airada fue enviada por dos individuos muy extraños que vestían trajes oscuros. Lo enviaron a su casa, afortunadamente para entonces, y en vista de lo que contenía este documento, de lo peligroso que era tenerlo y mucho más desentrañarlo, se lo había regalado a Rodolfo II, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se lo regaló, para entonces ya no lo tenía, pero él estaba en su casa y llegó a esa turba, entró a su casa, quemó su biblioteca que era una de las más completas inutilidades de Europa y documentos sueltos de valor inestimable y le quemaron todo. Y lo amenazaron de muerte, él casi que tuvo que salir huyendo. Y se refugió por allá en otro lado y terminó sus días como rector de una oscura y pequeña universidad inglesa por allá, lejos, John Dee. Y, entre tanto, después de haber tenido que hacerle esa turba, Rodolfo tenía el documento y se lo pasó a su criptógrafo con el que hacía las campañas militares. Era el que le escribía los mensajes cifrados para cuando estaban en batalla enviar el mensaje de un lado al otro del campo y que solamente que si interceptaban el mensajero no pudieran entender lo que estaba escrito ahí. Pues este se llamaba John Stepenks y resulta que él se puso a estudiar el documento y no entendió ni pío, ni pío. Y entonces Rodolfo dijo ¿yo qué voy a hacer con esto? Lo archivaron por allá, se olvidó el documento, nunca más se volvió a hablar de él. cuando por allá en 1912 apareció el documento y lo compró Wilfred Boynich creo que a los descendientes de esta casa real compró el documento. como él era criptógrafo también quiso tenerlo para descifrarlo. Se fue para Estados Unidos, lo había comprado en Frascati, en la ciudad de Frascati en Italia. Se fue para Estados Unidos y él mismo respaldado y asesorado por otro grupo de especialistas con la tecnología más avanzada que tenían en ese momento intentaron descifrar el asunto, tampoco pudieron. Y entonces dijeron ¿qué podemos hacer? Sin embargo, Boynich y así se llama el documento, el manuscrito Boynich. Manuscrito Boynich. Pues Boynich no quiso salir de él y siguió insistiendo y contrató en 1919 a William Newwell. William Newwell era el rector de la Universidad de Pensilvania, lingüista, criptógrafo, muy prestante y de lo más importante que había en Estados Unidos y aceptó el reto. Tomó el documento y empezó a estudiarlo y al parecer Newwell por circunstancias no se sabe cómo logró también empezar a desentrañar un poquitito de lo que había allí. No porque supiera el lenguaje enoquiano, sino tal vez porque conocía la mecánica de la escenografía y probablemente por ese lado pudo encontrar alguna cosita. Entre ellas, entre lo que pudo encontrar es que según eso que él descifró, decía en boca de Roger Bacon, que lo decía Roger Bacon, que ese documento no era escrito por él, sino que era un documento de la época del rey Salomón, un documento de Salomón. Imagínense ustedes, no vivió mil años antes de Salomón y Salomón vivió cuantos antes de la edad moderna y se habla de que ese documento pertenecía a Salomón. Es quizás lo único que logró él descubrir porque si bien es cierto él dijo que había encontrado muy buenas claves, no menos cierto es que comenzaron las intimidaciones, aparecieron los susodichos hombres de negro, los que se le aparecieron a Roger Bacon, a John Dee y ahora a Newbold, ahí estaban los hombres de negro. Entonces, él se sintió supremamente intimidado y hizo lo mismo que habían hecho los otros cuando los abordaban, ellos decían no, no, yo no descubrí nada, yo no pude descifrar nada, eso es demasiado complicado, yo no tengo el método, pues este Newbold dijo exactamente lo mismo y Newbold se apartó rápidamente del documento aunque creemos que él no tuvo la capacidad suficiente para poder llegar a algunas de las informaciones que habían ahí porque de acuerdo con lo que decía John Dee esos textos eran mortales, podían acabar con el planeta Tierra. Lo cierto es que Newbold entonces murió en 1926 negando que hubiera podido encontrar la fórmula para descifrar todo ese texto. El manuscrito Voynich murió en 1926 también acosado por hombres de negro. Entre tanto la familia Voynich que eran los dueños de este documento seguían buscando quién podría ayudarles ya que había desaparecido su amigo. Pues Wilfred Voynich murió en 1930 y sus descendientes quedaron con ese empastelado ¿qué hacemos con esto? Desagámonos de eso vendámoslo y apareció un comprador llamado Hans Krauss que era otro librero también de Estados Unidos compró el documento se lo llevó y buscó a los mejores en ese campo y se encontró a William Friedman que era en principio el criptógrafo más importante del gobierno de los Estados Unidos en tiempos de guerra había estado en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial y a un hombre de edad avanzada pero con un conocimiento increíble para que les ayudara a descifrar esto pues Friedman tampoco fue capaz no fue capaz no dio pie con bola entonces la familia Krauss puso en venta el documento pues todavía no lo ha podido vender el documento está guardado en alguna parte en una bóveda en algún banco en Estados Unidos y pertenece a la familia Krauss que pretende sacarle una muy buena cantidad de dinero pero la pregunta que uno se hace aquí es ¿qué es lo que contiene ese libro? que a todo el mundo le produce pánico y que sin embargo y sin embargo sigue rodando de mano en mano y sin embargo nadie ha podido descifrar qué es lo que dice a excepción de aquellos que tímidamente consiguieron algo en principio Bacon y luego John Dee y porque se pone en entredicho además la autoría de Roger Bacon como él mismo lo dice es un documento que se encontró pero que él no es el autor de ese documento que tiene un conocimiento mucho más antiguo que puede tener miles de años y hay quien indica además que ese documento podría tener los secretos traídos desde la Atlántida por Atlantes aquellos Atlantes que fueron básicamente los civilizadores de los egipcios y que los egipcios no tenían ninguna tecnología no descubrieron nada sino que simplemente cuando fueron a construir sus pirámides retomaron un conocimiento remotísimo que venía por allá desde la Atlántida simplemente lo retomaron y con la ayuda de seres del espacio exterior pudieron construir las pirámides si ese documento en efecto procede desde aquella época lo que contiene tiene que ser upa debe ser algo que debe producir pánico aunque porque no no creemos que todo lo que contenga sea malo sino que puede haber muchísimo bien fórmulas médicas porque resulta que este documento como les decía está en un volumen de 25 centímetros por 32 centímetros 204 páginas 28 páginas faltan de esas 204 pues si ese documento contiene todo ese conocimiento lo que aquí tendríamos que pensar es que ese contenido que puede ser para bien o para mal debe ser manejado por gente responsable por gente que tenga que sea altruista que no sea sedienta de poder porque dentro del documento aparecen ilustraciones y hay más o menos unas ilustraciones de unas 400 o más plantas que no son oriundas del planeta tierra no se parecen a ninguna de las plantas que tenemos en el planeta tierra pero además de esas plantas el documento contiene una cantidad de ilustraciones de figuras masculinas y femeninas cuyos biotipos no se compaginan con el nuestro como humanos mortales que somos no tienen aspecto humano tienen conformación de humanos pero son distintas las facciones y demás por lo tanto según eso ese conocimiento tiene que venir del espacio exterior pero de estas más de 400 plantas se dice que cuántas de ellas pueden ser productoras de un veneno letal o que al ser procesadas pueden generar un gas que envuelva el planeta estoy hablando de una especulación mayor claro pero también cuántas de esas 400 plantas podrían tener los remedios que necesita la humanidad o porque no la panacea universal aquel remedio universal que cura todo podría estar ahí también y quiénes son aquellos aquellas figuras que aparecen ahí como ilustraciones en este en este libro del manuscrito de Boilich y entre esas plantas hay una que les llamó mucho la atención porque es un hongo de varios colores muy bonito muy brillante y al verlo que forma como una como si fuera una pequeña nube inmediatamente se ha asociado con la explosión de la bomba atómica de Hiroshima que lo que en principio se ve como una planta no es más que la explosión atómica y el hongo derivado de esa explosión atómica que se puede ver ahí en el manuscrito Boilich si uno ocunta todos esos elementos tiene que llegar a la conclusión real de que es un libro no solamente extraño sino que debe tener cosas muy terribles muy terribles supremamente terribles como debe contener cosas muy buenas pero en esto aquello que aparentemente es bueno puede resultar mal y viceversa es como tener un machete uno con un machete puede cortar cabezas pero también desbrosa la hierba depende del uso que se le dé como depende del uso que se le dé a lo que no encuentra en internet exactamente lo mismo por lo tanto la cuestión no es que esté la cuestión es que no vaya a caer en las manos equivocadas y la otra pregunta que se plantean es si ese documento es de esas características ¿por qué no ha sido destruido? si se sabe que existe y unos cuantos elegidos saben en dónde está ¿por qué no lo destruyen si es tan peligroso? y aquí a uno se le ocurrió una respuesta que obviamente es especulativa pues en principio porque todo ese conocimiento o todo lo que haya ahí nadie ha podido descifrarlo no hay a la vista nadie que pueda descifrarlo porque es un lenguaje aparentemente extraterrestre no hay quien lo pueda entender por lo tanto puede ser lo que sea pero si no hay quien lo entienda y no hay quien lo 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 descifre entonces no es peligroso y por el otro lado es ¿qué tanto vale la pena continuar esa lucha para descifrar ese documento por todo lo que puede significar para la humanidad? entonces no se puede destruir porque se guarda la secreta esperanza de que llegue alguien por fin y descifre todo ese contenido y por otro pues ¿para qué destruirlo? que aparentemente es inofensivo porque nadie lo entiende quedan todas esas preguntas pero el documento Voynich existe está en Estados Unidos tan existe como esa piedra de antracita de John Dee del espejo con el cual se podía comunicar con distintas partes del universo y con gente del espacio exterior está en el museo británico ese está en el museo británico el Voynich si no se sabe en dónde está se sabe que está en una bóveda en un supuestamente en un banco muy importante pero nadie tiene acceso a eso ahí está ¿quién puede descifrarlo? ¿cuál es el mensaje que nos quiere enviar con este manuscrito Voynich? vaya uno a saberlo pues bien hasta aquí esta historia espero que les haya gustado de ser así denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones espero sus comentarios y les dejo la inquietud de siempre ¿les parece lógica? o ilógica esta historia ustedes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante chau 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 vocabulary